hola cuaqueros y cuaqueras estamos aquí estamos aquí en un nuevo video minecraft si o no? si o no Daniel? te saluda hola gente te saluda? ay sumare verde y ahora si ay no como era? ya vamos dale! hierro? ay mi espada verdad? donde? aunque hay ni donde me di cuenta eh? solo te mirando arriba en el comer encontre hierro ya que voy a continuar ehhh ehhh que? jesus tres corazones que? tres corazones mira tu vallas? mira a ver si lo escucho lo escucho lo escucho todo ya si ahora si por fin por fin ya pe mira tu sordo ya mira tu hierro mira tu hierro tu vallas? de comida? al sacarnos de piedras en la mano? que? lo que tienes en la mano pues lo que tienes en la mano quieres esto? si quieres consigue ven ahhh asi que lo pones de piedra no quiero que baje y te bates no? uy se me cae el hierro toma toma oh son millonario mas 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 ahhh bueno bueno ya a ver si hay que hay que ya cuenta cuenta yiii no me acuerdo la salida tu te acuerdas la salida? que? tu te acuerdas la salida? si era aca pe mira a ver como en el capitulo anterior obviamente vee? ajá hemos entrado por aqui no hemos caido por ahi en un huequito que? verdad? si en un hueco si no se la escalera que hemos no se la escalera de la donde es ahora? uy no se sumare nos perdimos ya bueno mira aqui es donde estaba te acuerdas no? si donde ahi es muerto no? si ah si donde ahi es muerto ay que fue? me cayo grada mira ah mira hay uno de vea que habia el hierro mira todo lo que mira no 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 nos dimos cuenta no pica para abajo ah? es un colejo no sé este zombie o es ese zombie mira yo le gané a ya yo 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 buscaré no 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 me toques vete 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 yo pero voy yo voy ha muerto? noo mias Mapa, mapa Sí, 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 ahorita lo tengo Y voy a guiarme por ti Voy a agarrar todas tus cosas, lo tengo tú Mapa, rápido ¿Tú no has muerto? ¿Dónde? Vamos, muerto ahí Que acabo de ver Mira esta máquina Lota Creeper Oh, qué maravilla ¿Dónde pala? Venga, pega Sí, lo puedo Venga, pepe Ay, ay, ay Comenzamos mal Comenzamos mal Apura el mapa, mata al zombie, ya Sí, sí, eso trato Ya, tú estás Sí, no, no, no Está haciendo mal camino Está haciendo mal camino, mal camino Ya, déjame, ahí Sí, estoy bien camino, estoy bien camino Ahí estamos nosotros Déjame subir Vas a agarrar un poco de mis cosas, ¿no? Sí, yo ahorro todas tus cosas, obviamente ¿Todo? No, menos de las cosas porque lo tienes zombie Ah, bueno Espérate Estoy en el mismo camino, ¿no? ¿Yo soy el azul o el blanco? Eh... No, tú eres el azul, obviamente Ah, ya A ver Déjame, déjame Aquí, ¿no? Ya, pero al frente Al frente, al frente No, mejor va a la casa Ah... ¿Sabes que tenemos casa, no? ¿O no? No hay casa Sí, tenemos No tenemos La de tierra ¿Cuál tierra? La de bajo tierra Pero está cerca del río ¿A qué tiempo? Que ya no me acuerdo ¿Qué? ¿De verdad? Sí ¿Tenemos casa? ¿O te estás confundido de otro? No, de verdad Cuando estamos cerca del río ¿Estás seguro? Sí, mira mi mapa Ya te, ya Mira Ya la cosa es como... Bueno, yo estoy subiendo Su madre, a ver ¿Dónde está el... para bajar? Eh... Estaba en... Estaba en otro lugar Es decir, está arriba mío Pero no sé No debes estar ahí Eh, será el cambio Acá Sí Sigue en esa parte Mira, mejor para hacerlo más fácil ¿Distamos cómo se llama? Eh... Ah, su madre, ahorita mis cosas Agarra... Oh, recupera todas mis cosas Y vente afuera ¿Qué? Ya tengo todas tus cosas ¿Todo, todo? Todo, 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 todo Tus 46 de hierro 43 creo Ah, su madre No tengo comida No sé cómo agarrar la comida No hay comida Un segundo Ah, no, no, no No te he visto Daniel, estoy aquí Eh... Creo que me he equivocado No, en la orilla Espérate, ¿dónde estoy? Pica, pica No te veo Acá... Ah, a ver, acá podemos bajar ¿Dónde? Espérate, espérate Ni me acuerdo de nada ¿Eh? ¿Qué estás? No, no, pica Estoy acá, ya Estoy bajando Yo estoy arriba, estoy yo Estoy bajando, estoy bajando Ah, acá me confundí ¿Qué es esta cosa? Jesús, mira, arriba tuyo Arriba tuyo Arriba tuyo Eh, ¿puedo mirar arriba tuyo? ¿Dónde? Sí, ve a la dirección A la dirección contraria ¿Aquí? No, ve a dónde la pasa Pero a dónde está Sube, sí, sube Puede, ve ¿Me escuchas? Sí, te escucho Sí, te escucho picar Hola Arriba ¡No! 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 ¡No sé esto! ¡Tú, madre! No, pe, seas raro No, me entiendo Otra vez, no, pe Ya, ven, ven Está fácil, ¿verdad? ¿Ves? Sí, ¿no? Sí, pero O sea, teniendo una vuelta ¿Está? Sí No sé ¡Ay, ay, ay! Ya sé Vente que te busco Eh, ¿dónde estás? ¿A dónde era? Ahora, ¿dónde? Ah, acá No No Un segundo Eh, ve ya Dame Estás a mi costado Yo no te veo ¿Y qué tengo? Mal Eh, a... Me entiendo en la vuelta ¿Tu costado? ¿Tu costado? No, ahí no El otro lado El otro, el otro, el otro Sigue, ahí estás Méteme el nombre Ya te vi ¿Qué pasa? Ya te metí Acá hay madera Tengo un mapa ¿Quién es el mapa? Ya, mis cosas, pasa Uy, me quité el carro Y... ¿Has recuperado todo o no? Recupera todo, chata Uy Y mi espada Y mi espada Y mi espada Eh, lo tiene el zombie Pero... Algo bueno Cuando zombie te mató Te dopeó esto Porque el zombie de la nada desapareció Toma Dale, dale Toma Pásame, pásame Toma 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 ¿Ya? Toma Todo es mío Mira, tengo mi hierrito Tres de lana Tres de hilo Toma Dale Toma Ya, hay que buscar Para hacer una casa, pe Ah, eso es tan pobre ¿Estamos nosotros? No, ya tengo Un poco Ah, verdad Hierro Toma Toma tu hierro Toda la mitad Ya Para que estemos bien bien Tienes cuarenta Cuarenta y tres Y yo no Vamos ¿Ahora dónde haremos la casa? Ya tengo un plan Para hacer la casa Hoy, mi comida Somos tan burros Somos tan burros Que nos olvidamos esto ¿Qué? Nos hemos olvidado esto Eh, tú ya tienes mesa de cartel ¿No? Pero no, para las dos Por si acaso Espérate, espérate, espérate Espérate Voy a hacer mi Una espada Y una hacha ¿Y tú qué quieres? ¿Qué? Material Herramientas Yo tengo ya ¿Cómo te haces? Eh, toma tu comida Perdón, me olvidé de esto Toma ¿Qué tienes comida? Eh, de verdad No comas No comas mirando en el cerco Porque si no Ups Los plantas Entendido Ahí te dejo la comida No, no quiero pico Ahí te la voy a Vamos ¿Te deje? Te ayudo ¿Para qué hable? Si quiere pico ¿Sabes qué? Yo te di cromo Un poco eso Ah, yo tengo más ¿Más? Si Como unos 17 Igualito como el tuyo Pero necesitamos más también A ver Hay que ir Allá ¿Me acompañas? ¿Jesús? ¿Qué? ¿2500? ¿A una aventura? ¿Del más allá? ¿O si no te mato? ¡Pollo! Ahí Necesitamos en nuestra casa Necesitamos comida también Mira Arraña Arraña Ven Espérate Mira, mira, mira ¿Qué fue? Un creeper Un creeper Me pegó un susto Y me explotó la Ya, tú Tú pon ¿Cuál será nuestra casa? Ya, tú ¿A quién te sigue? Me debes buscar una aldea ¿Para qué aldea? Vamos a caminar Y ya Mi casa tenemos A ver si Ya, ya, ya Mira, espero que valga la pena Caminar Buscar Toda esa cosa Pero ven Tengo el mapa Tengo el mapa El mapa nos guía Ya Yo te guío Digo, yo te guío Tú me guías Sí, obvio Espera ¿Vamos a matar a esta vaca? Y no Vamos a matar Y no Vamos ¿Puedes venir, hermanito? Venga, que hay madera ¿Vienes con nosotros? Dile, ¿vienes conmigo? ¿Cómo prefieres el amor? Está bien, ¿no? ¡Una vaca! ¡Pakur! Vamos ¡Vamos! ¡Una vaca! ¡Ven, ven, ven! ¡Sala, mira, mira! ¡Venga! ¡Venga! La carne Acá había otro Espera Tú, tú, anda Yo te sigo también Con este pollo Tú te vas a perder más rápido Que yo Voy a perder hoy Yo no me voy a perder nada Ah, ya te vi Cuidado Espera, esperate, esperate que te ayudo Acá va para inteligente ¿Dónde ya? Dice parkour Ya vamos La vaca dice no, no No, no Dice no, no No, no Escuché no, no Ah, ok Dale Va que inglesa ya sabes Ya Esperate Mi pampagel me dice que juegas Mira tú Si hay cuevas ¡Oh, hierro! Parkour Una cueva gigante Mira que me encontré Ni te la acabas de ver Ah, ¿hierro? ¿Cómo te llevas? Allá Parkour Si pongo la cama no muero, ¿no? ¿Ah? Si pongo la cama no muero, ¿no? Si te mueres porque no sabes No sabes ni poner la cama Pero ven acá arriba Mira acá Bueno ¿Qué te dice? Yo puedo sobrevivir ¿Cuántas? Acá abajo ya Abajo tu llevo hierro Ya lo sé Ya Listo Miren que hay Abajo No, no, no Por meta no quiero abajo Porque Puedo que borramos Tienes miedo, ¿no? Mieroso Vamos abajo Vamos a buscar el Si quieres morir adelante ¿O qué? Su madre Solo te dije Si quieres morir Adelante Yo creo que no se va a escuchar Lo que ha pasado Ya, vamos Pego Achú Vamos Mira, pero mira lo que hay acá hoy Su madre te vía, te vía Cuidado Que te caiga No te vienes a dejar de noche Si, pe Pero si te vamos a tomar Dale, pe Es que viste ¿Qué viste, eh? ¿Qué viste? ¿Hierro, no? ¿Viste el hierro, no? No ¿Qué viste? Qué ciego Acabo de ver diamante ¿Cómo? Diamante ¿Dónde? Mentira, es hierro Su madre, ya estoy diciendo Daniel, ¿eh? No hay que ver que te pegue ¿Tú qué querés? Acabo de ver ¿Tú qué viste? 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 ¿Cuántas horas? Adelante Sígueme Espérate, espérate Por si acaso Vamos a un lugar muy bello Cuidado Estás atrás mío Ve el mapa Ve el mapa Mira cómo me pierdo Mira cómo me pierdo rápido Uy, ¿lo viste? Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? Espérate Oh Uy Mira Sube Espérate, voy a matar Yo tengo comida ¡Miren! ¡Origas! ¡Ah! Trae la mesa de... 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 De corteo, ya Trae la mesa de corteo Ah, tengo unos ahogados abajo Te digo ¿Dónde estarás? Es un bisaguar, ¿no? A ver si se haya acostado 170 ¡Ah! Ve Mira Vamos Arena Tengo que... Tengo que... Tengo una cosa en la mano Desapareció Dale, oye, vamos Vamos Matamos a las ovejas O... Vamos, ya, vamos Sí, tú dices que hay una aldea Ay, 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 ay Ah bueno, yo escucho oveja Eh, sí, yo también Eh, ¿what? ¿Qué? Eh... Está viendo lo que mi cámara está acá Tranquilo, en tu cámara se ha visto ¿Qué fue? Tranquilo, ya lo he visto en tu cámara ¡Tragmante! ¿Qué? ¡Tragmante! Esto es una cosa muy horrible No lo puedo ni describir ¡Tragmante! Agarra calabaza ¡Monte! Agarra calabaza si quieres La calaza no sigue para nada Ah, no, sí, sí Agarra pa entonces Y ya va ¡Vamos, Pe! Ya, ya, pero ponme ese trateo Hace rato te había dicho ¿Para qué? Ponme más No tengo comida A ver, vamos a ver Este no me alcanza ¡Ah! Tengo, a ver, una manzana Ponme ese trateo ¿Una manzana se puede hacer con una manzana ¿Una manzana cómo se llama? ¿Dorada, no? Con ocho de hierro Con ocho de hierro, digo Con ocho de oro Una manzana dorada, ¿no? Mejor no te como la manzana Sí, no te como, mejor Un ocho de oro En todos lados Y al medio La manzana Se hace una manzana Una, ¿cómo se llama? Manzana dorada Uno Y La manito ¿Qué? Nos vamos Aquí Espérate, espérate, espérate Tienes hambre, ¿no? Me di cuenta que tienes hambre, ¿no? Ya Para eso Traje Toda Vamos, aquí nos ha toque ya ¿Por qué? Porque van a decir ¿Qué se hace para hacer una noche, P? Ponen la cama Y nos vamos ¿Qué? Ponen la cama y nos vamos Ay, ay Ay ¿O quién es el mejor novia toda la noche? Ay, con pico Bien diligente, soy Trabalando inteligente No necesitas nada, ¿no? ¿Eh? No necesitas nada, ¿no? No ¿Está bien? Se me alumreció Vamos, hazme No hay tiempo, no hay tiempo Vámonos Bueno Se acabó, se acabó la ventila ¡Un caballo! Vamos De hecho, el caballo no te da nada Sí, te da Ah, pechera Vamos ya Pechera, bueno, a ver Ay, pero soy tan tonto ¿Qué? Me di cuenta que un barco puede caber dos personas Bueno ¿Eh? ¡Sígueme! Sígueme ¿Cómo te voy viajando? Más creo que yo Más creo que yo ¿Eso es caña? Ah, no, eso es caña Vaya En mi cámara se vio como un carro ¿Y a dónde vamos? Perca Eh, para allá Allá A ver ¿Eso se fue más veloz o es así? El barco va como tú manejas Vaya Vaya Ahí te veo Ahí te mira Hola Allá Vámonos Es por acá Me dice que es por acá Ah, no, no, no Me dice que no es por acá Me dice que es por allá Mira que hay un zombie Chao zombie Me dice que es por acá Sí, por acá ¿Qué habrá ahí? Mira Mira Ya, ¿y dónde está tu Tu pueblito ese? Oye Ya Yo te sigo el mapa ¿Qué? Solamente sigo el mapa Ay, ay, ay Espero que ese pueblo tenga algo O si no estamos por las puras acá Mira todas las cosas que no podemos llevar ¿Cuál sería mejor Jesús? ¿Cuál? ¿Ir por allá? ¿O ir por allá? ¿Cuál? Pero mira Por ese lugar tan grande Y muy Casi te hago Sospechoso Ah, sí O ir por allá ¿Cuál es? Sí, por allá Ese lugar tan hermoso Mi bote O ir por allá Tu bote lo tienes ahí arriba Tuyo ¡Desapareció! ¿Cómo que desapareció? Tu bote Lo veo acá A ver, da el clic derecho acá En donde yo estoy Da el clic derecho acá Ahí En la parte donde ves En mi cámara Sí, dale Ahí, ahí No, ahí, no Ahí, ahí, dale Dale, dale A tu gusto Ahí, ahí, ahí Agárralo Agárralo Uy Ahí está Ya Ahí está Ahí está Lo veo, lo veo Ya lo agarraste Sí, ya lo agarraste Sí, lo agarré Ya ven, sube Uno No, pero ya Saca, ven Necesito mi bien Me pierdo Toma Sube, sube Cabarraba Dale Cuidado Vamos para allá Ahí está, mira Va a ser mejor Uy ¿Se me hizo? ¿Se me hizo? ¿Qué? No, no Quiero un poco El barco no se concentra Donde Quiero me lo pago Ay Qué desmayo Vamos a ir Ahí se encontrar Esto ya quedó Apurando Ya no hemos hecho Nada Vamos ¿Dónde el pueblo? Espera Espera A ver Por acá Por acá ¿Viste? ¿Qué hay abajo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un templo! Mejor no corremos ¿Qué? ¿Por qué? Hay criaturas muy feas ¿Entendlo? Sí Y te matan a un golpe No Bueno, si estás Sin armadura Te matan a dos golpes Dale, buscan el pueblo ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Pueblo, pueblo Vamos al pueblo Pueblo Dale, pe ¿Este que espero? Ay Qué largo viaje Ya he estado en un sueño Sí, pe Duermen más Que mañana Será un nuevo día Sí Yo voy a esperar Aquí Fiatecito Mirando I A ver Vaya A dónde va el mar Vas a dar la vuelta, ¿no? ¿Qué haces? ¿No entro así por el otro lado? Eh, el barco está loco, creo Ok ¿Qué le pasa? Dale, vale ¿Está bien en tu barco? A ver, mejor le ir así Eh, por si acaso Voy alistando, mira ¿Verdad? ¡Tú maneja hoy! Ahí está A ver dónde vamos Ah, bueno Apura Mira Mi espada Mi cabeza ¿Dónde está la espada? La espada no solta, ¿no? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está mi espada? Yo ¿Dónde está? Su madre Su madre Su madre Oh Trabi mi espada Ya fuerte Vámonos Para el próximo, ¿ya? Yo te sigo Vale Oh, el mapa Eh, me mareo ¿Es que? Sígueme, mira Es que sígueme Es que sígueme Tú sígueme No, tú sígueme 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 Mira, sin mapa Te perdí Estoy ganando ¿Cómo me has perdido? Sigue el mapa Pero es que el mapa me lleva al otro lugar Sígueme Espérate, espérate Quédate, quédate Quédate Mmm Mira cómo está llamando el mapa Ya me estás viendo, ¿no? ¿Me ves? Mira el sol Mira, mira, mira Muy me gustan vos Acá una mientura, mi gente Acá voy a hacer una mientura ¿Estás ciego? Estoy ¿Te quedaste ciego? Estoy ciego No No estoy pasando Estoy ciego Ah, este No veo nada Te dañó el ojo No veo nada Mira, te dañó el sol Mira el sol Mira Mira Ya vamos Espérate, espérate Y ya no te llego ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo es nada? Ah, sígueme Ahora sí Vámonos Yo te sigo Pon más papel Bueno, el mapa No sé dónde Ahí está Mira Que el mapa está loco Ay Ay, bueno Vamos Ay, me mareo Otra vez ¿Qué? No hay capítulo, ¿no? Puro agua No más Así es Capítulo puro mar No más Todo lo que ven es mar Mar, mar, mar Capítulo 2 Variados en el mar Solo Perdidos en el mar Perdidos en el mar ¿Qué es esto? Dale Allá veo tierra No puedo creer que estamos ¿Qué? En el mapa Oh, en verdad No, mira Dale, dale P Por fin Encuentro de tierra Estamos regresando Por Dios Sí, hemos dado de vuelta Obviamente Imagina que en esa parte No hemos visitado Ahí a tierra Cuando puede ver No puede haber caído mar Porque en esta parte Había un templo Así que puede haber caído más mar Todo lo que es mar Es mar No más, ¿no? Ese es el mapa De Minecraft No sé si te han dado cuenta Pero esta cabeza Parece un dragón Ok Sí, hermano mío ¿Qué esperas? Ay Jireli Mira ¿Qué es eso? No me digas que veo Tierra a la vista Por fin La aventura Que nunca he pedido Y se ha pedido ¿Qué fue? ¿Tú me has encontrado tierra? Sí, pero El mío es más chiquito Oh, mira ¿Qué? ¿Delfines? Te siguen Te aman Mira Era mejor en seguirte Ya ni sé dónde estoy ¿Delfines? ¿Delfines? No, un delfín Pero igual Guapa A ver Mira Hola, delfín Mira, mira, mira Epa Escuché el sonido del delfín Me sigue Bueno, ahora sí Vámonos A ver acá Uh Chévere, delfín Aquí Oye, esta parece una Esta cosa que veo Parece una mini ¿Cómo se llama? Mini 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 Bosque Mira con el delfín ¿Qué? ¿Jesús? ¿Qué? Estoy contigo Ahí vas, me voy Ya, delfín Mira lo que Mira lo que me enseñó el delfín Eh, perdí mi barco Raramente Qué bueno No, 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 el delfín El delfín, rata ¿Por qué te hago caso? ¿Por qué te hago caso? Ven, ven, ven Ven, sal, sal, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue El delfín me quiere matar Sí Entonces el delfín para que lo mate Ah, acá está, no, tramposo No, no, no lo mates Déjalo, déjalo No lo mates hoy Oh, pensé que tú lo estabas matando Ah, te da pez Entonces sí, mátalo también Bueno, voy a agarrar Hoy día es la cosa más tonta que he muerto Ya, agarro mis cosas Ven, ven Siga, suerte, siga, suerte Tranquil, estoy acá, estoy acá No quiero agarrar tus cosas Agarra mis cosas para que me las devuelvas Ay, quiere pegar Juste ¿Cómo? Si atreve a pegar A mí La mayoría del capítulo fue puro Puro mar nomás hoy Oh, tus cosas salieron volando, eh ¡Recoge! ¿No desaparecen? ¡Hola! ¡Pon, pon el mapa! Sigue, enfrente Ya, afrento Agarra tu cosa porque no quiero al final darte mis cosas Es que mis cosas va Ah, mentira, no sé que se desaparezca No, mentira, mentira No, 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 no se puede acá Nunca va a desaparecer obviamente Uh, un caramal blanco Un caramal brillante Ahora te lo mato Las cosas más tontas que he hecho y me muero Ah, se me va a ver aquí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, también, también No, ya vete Ya, mentira, hermano, ya Salta por el mar, ya, mentira Ay, qué malo, estoy en la cueva Ah, te costaba Espérate, pe Vamos en la cueva Que antes Ah, su madre, güey Agarra mis cosas ¿Ah? Agarra mis cosas, hoy Ya Mira, ahí estoy Ah, te costaba, te costaba Oh, ¿vas a agarrar mis cosas? Tírate, tírate Tírate ya Y tú tires Ah, tú, atrás de ti, hombre Ahí, ahí, fíjate Frente, hoy Agarra mis cosas Ya, ya, ya Oye No Agarra mis cosas ¿Qué? Sumar, ya, oye Ya, pe Rata Vamos, sumar Ahí está tu consellero, ¿ves? ¿Qué te pasa? Afrente, afrente, afrente Queda acá, ciego ¿Qué fue? ¿Por qué no sube? Ahora sí, sube Bueno Chao ¿Por qué agarrarte mis cosas, eso, rata? No quiero Agarrar dos cosas ¿Qué? ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró su caquita? ¿En la cara? ¿Aquí debe? Qué malo Ay, mis cosas Corre 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 Agarra todas tus cosas y corre ¿Por qué? Zombie ahogado con cliente ¿Y? Mata dos botes Y yo me voy No, 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 baja, no, baja, no, baja, no, baja, no, baja, no, baja, no, baja Si no, ya fuiste Pero no voy a perder todas mis cosas, eh Ah, mira, ah, no Ah, mira, que hay uno Ven, 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 ven Vengan Ya vengan Ya vengan Espérate, pues, deja Lloren Ya Ahora, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Ay, no, mi hacha Mapa a la diarrea ¿Por qué? Vamos a nuestro Vamos a donde el destino decida Eh, eh, eh Ven Ven Ya te peguen Yo sé que el destino me va a llevar a un A un A una linda Si No, a un lindo lugar Bueno, si no me sigues Tú vas a estar separado de mí Espérate, pego ahí Eso ya tienes ya Como dos stacks ¿Qué? Tú ya tienes como dos stacks Y no sabes para qué sirve Para la relampa, pues, ya Apúrate Espérate que te ayudo Agua ¿De algo? Eso dolió Era para que corras ¿Por qué? No, mira, pasa, pasa, pasa No Ya, 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 ya No me matas a mí Pasa, pasa, pasa Pasa, oye No quieres que me vaya de... No quieres que me vaya del video, ¿no? ¿Qué? Mira ¿Quieres que me vaya? Voy a ganarte mis cosas, oye Porque no quería ¿Por qué, oye? Ya, vamos a frente Arriba de la montaña Está morido Qué asquerosa No, 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 no No, pasa, 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 no, no Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, fe No, fe Pero, ¿dónde tu comida? No tengo comida ¿Qué? Ya, fe Mira, casi me quitas mi casa Vamos a sumar Como tú tienes comida Y yo nada No, hombre ¿Para qué no cocinas, fe? Ahí está la comida Arreglada Ya, acá se lanza a casa de arriba Habla, habla, o aquí Arriba de la Quiero que nos deshaces Por encima En una altura superior Uy ¿Qué te cuida? Buena No, mejor no que sea la casa Porque mira el lugar ¿Qué tiene? ¿Qué caso? Hay que tener una casa así Ya, ya, oye Como que no quiero tener casa No quiero tener casa Esto se baja No lo mates Ah, vete hasta acá No, 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 no Bueno Bueno Tenemos Mira lo que acabo de ver Vale, mira Espera ¿Dónde estás? Acá bajando Yo voy a donde Quiero No me digo Muchas sedes Uff Hay que tener mucho cuidado ¿Vienes? Sabes que tienes materiales en tu inventario, ¿no? Porque yo no agarré ni nada de tus cosas Ya ¿Dónde estás? Acá Ah, no sé, ya No sé, ya, ya se hago Ajá Ya, bájate ¿Me bajó? O Me voy a otro lugar Y no me vas a encontrar Uy Uy Vaya, alarma, eh Alarma Se alarma Bueno ¿Dónde estás? Acá Baja, baja, baja Apriete, tuyo ¿Bajo? Sí, sí, sí Para terminar, ya Ya, pues sí, a ver ¿Dónde estás? ¿Acá arriba? Atrás tuyo Atrás tuyo Bueno, a ver En este video Nosotros vamos a explorar No más, ¿no? Bueno Si quieres, contigo dos macos No, ¿qué más? Hay que dejarlo acá Bueno, ya Ay, te voy a tirar De aquí, bájate Ven, bájate Ven, bájate Aquí En la cima, en la cima Vamos Mira, justo con dos señores Ya, dale Mira, foto Quieren Rápido, bájate Rápido Quieren matar Ya Lo siento No, no, no Oye, me vas a matar ¿Qué? Perdón, perdón ¿Tengo un guardado? Rápido, rápido Ya Ya que dejarlo acá Mírame Ay ¿Cuál te lo hago? Bueno Esta foto Esta no sería miniatura Obviamente, Pe Ay, ay Ya Saluda, Pe Saluda Hola, hola Guau, sí, hola Hasta la próxima Chao